Espero que el curso haya sido de vuestro agrado. Hemos aprendido la importancia de incorporar la sostenibilidad siempre en nuestra toma de decisiones profesionales y personales como un criterio más. También hemos aprendido que no solo hay que aplicar criterios sostenibles a acciones realizadas en el medio natural y que la sostenibilidad tiene tres dimensiones que son justicia social, protección ambiental y economía equitativa. Os invito a seguir participando en las actividades de la Oficina Verde como campañas de sensibilización, jornadas universitarias de sostenibilidad o haciéndonos propuestas para conseguir ser cada día más sostenibles. Manteneos informados en la web de la universidad y poneros en contacto con nosotros escribiéndonos a oficinaverde.urjc.es Si tienes dudas relacionadas con el RAC, ponte en contacto con nosotros en oficinaverde.formacion.urjc.es ¡Te esperamos!